Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre miles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis, tío del mazo, ya era hora. Que trajéramos mazos nuevos desde la actualización, desde el nuevo balanceo de tropas. Clash Royale se había quedado un poquito huérfano, sin veneno, sin muchas cartas que antes funcionaban a la perfección, pues se había quedado un poquito huérfano de mazos potentes. Y a fe que los hemos encontrado, os traigo uno que es brutal, demostrado, lo traigo de la mano de Mario, que está en récord de copas, 4346, que burrada. Y que está con este mazo, atacando con este mazo de 3,6, 3.6 de coste. Whatsapp, gigante noble, bárbaros, esbirros, horda de esbirros, castañas, minero y bombardero. Antes de empezar, chicos, muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo conmigo. Sé que os gustan los torneos, que os gustan lo que estáis viendo poco a poco. Estamos creciendo muchísimo, pero más. Esto tiene que convertirse en un efecto bola de nieve, donde realmente se vaya haciendo más grande, más grande, según va rodando. Con lo cual, chicos, os invito a todos a que me sigáis en redes sociales, by Mr. Luis, by Mr. Luis, by Mr. Luis. Y a que todo el mundo de vuestros clanes, en cada clan que hay 35, 40 personas, le digáis Oye, ¿habéis visto a by Mr. Luis? ¿Qué oferta va a comprar esta semana a by Mr. Luis? ¿Y qué mazo vamos a probar? ¿Y qué torneo? ¿Cuándo es? ¿El martes? ¿El jueves? ¿A qué hora? ¿Y cuántas cartucas? ¿Y qué más? ¿Ya ha llegado con arenita a mil tropas? ¿A mil trufas? ¿O va por las 1.500? Comentadlo, venga, by Mr. Luis, tenéis que hacerme promoción para crecer rápido y poder hacer más sorteos, más torneos y más de todo. Y esto es lo que me gusta y esto es lo que me gusta y esto es lo que quiero hacer, que este canal es vuestro. Así que después de este pump, y vamos a por ello, me alimento a base de likes, así que si os gusta, darle likes. Y sin más, vamos a ver cómo se comporta este mazo. Este mazo, vamos a ver unas repes de Mario, que es el tío que está haciendo maravillas con este mazo. Y bueno, pues que ha llegado, ya os digo, hasta las 4.300 y que en reglas de torneo también se comporta muy bien. Y sin más, empezamos y fijaros, se va a enfrentar contra Absolute de un clan de dudosa procedencia, no sé si chino, japonés, coreano. Pero que con un mazo además, pues bastante interesante, con gigante, príncipe, tirapiedras, rayo, en fin, lo típico. ¿Cómo arrancamos? Pues arrancamos con el gigante noble, al cual está siendo machacado ahora mismo por el príncipe y por el megasbirro. El megasbirro muere, el príncipe va a tocar, no toca porque no se lo permite y le tira a las castañas. Cuidado que por el otro lado está el gigante, así que veamos a ver cómo lo para y lo parará, entiendo que con los esbirros o los bárbaros. Bárbaros ha elegido, muy bien elegido, porque si no las flechas le iban a caer. Un mazo donde tiene muchísimas posibilidades de ataque, es decir, fijaros que los bárbaros son al final una carta más defensiva que... Es decir, que se le puede hacer una defensa bastante importante y luego unirse al ataque. Pero bueno, los esbirros lo mismo, le va a valer para defender muchísimo, tanto unidades aéreas como unidades terrestres. Fijaros que últimamente hay mucho dragón infernal, mucho lava, mucho megasbirro. Entonces los esbirros es una unidad que le va a ir muy bien para poder defender todo este tipo de defensas. Así que nada, para los... para el ataque, minero, gigante noble, el bombardero que también detrás del gigante noble puede hacer bastante. En fin, bárbaros seguro que los elige para defender otra vez al gigante. Y vamos a ver cómo... pues en fin, en qué momento elige atacar. El tronco que está siendo muy, muy utilizado últimamente. Fijaros que al principio no nos gustaba a nadie, a mí el primero. Ya me he quedado con la etiqueta del pinche tronco, pero bueno, el pinche tronco está funcionando muy bien últimamente. Y es una de las cartas preferidas en mis mazos, como puede ser el del cementerio. El cementerio con el pinche tronco funciona muy bien y el lava, pero bueno, eso ya lo veréis en otros capítulos. Seguimos y hay que parar ese príncipe que ha cogido velocidad. Lo para fenomenal con el bomber y con las castañas. Winter is coming, cuidado chicos. Y por el otro lado, va a volver a jugar con el gigante noble tranquilamente. El minero gigante noble. Han muerto ya los esqueletitos, con lo cual realmente les están dando ahí pim pam pim pam. Y bueno, pues nada, siguen ahí poco a poco trabajando, solo quedan 400, 200, 36. Y nada, ahora a defenderse y se defiende con los bárbaros. Rayo que le tira al contrincante. Quedan 17 segundos, hay que defenderse las castañas. Se van a defender muy bien con el bomber de esto. Y al final ahora también le echa el gigante noble ahí para que se entretengan un poquito. Dicen, ay, cómeroslo, cómeroslo hay un rato que mientras se va a acabar el tiempo y yo me llevo la victoria. Así que, fenomenal ataque brutal que es el gigante noble con el minero. El cual te garantiza que va a producirse daño cada vez que lo lanzas. Y luego, pues bueno, también aparte tienes muchas posibilidades de defensa. Como pueden ser los esbirros, como pueden ser los bárbaros para los gigantes, para los tirapiedras, para el príncipe, las castañas. Tienes el bomber que te vale para defensa y ataque. O sea, que es decir, tienes muchísimas cartas que te van a funcionar bien. Vamos a ver otra repe. Ahí va el bomber, ahí el solito, contra un P.E.K.K.A. A ver si mete por delante. No, va a tirar las castañas para defenderse. Ahí va, pim, pam, pum y chim, pum. Y adiós, ese P.E.K.K.A. ya no llega. Por otro lado, esbirros para el montapuercos, que tampoco va a llegar. Ni un hechon por mí, me parece. Fijaros, otro combo. Minero, pala, pala, pala. Y por otro lado, llegan esbirros que ha echado por detrás la horda de esbirros. Y la ha bajado sin apenas problema a 657 de daño esa torre. Nos hemos defendido con los esbirros y ya los hemos aprovechado para que se vayan al ataque. Ahora, por el otro lado, pues fijaros, esbirros con bárbaros. Pues nada, no podemos hacer nada contra eso. Porque al final, ese megasbirro se va a ir comiendo poco a poco los barbaritos. Pero bueno, algo de daño sí le va a bajar a 1.600, a 1.700, perdón, la vida. Seed Bomber, fenomenal para la princesa. Y nada más, ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ahí viene Coca-Cola, hielo para la Coca-Cola, pipi, 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 pipi. Aquí enfriará y ahora sí llega el montapuercos a hacer un par de pormis antes de morir en manos de los esbirros. Y volvemos a montar ese combo que es minero con esbirros. Lo que pasa es que los esbirros han ido por la tangente y bueno, pues nada, se han cruzado al otro lado. Así que aguantamos. Fijaros que todavía no ha utilizado el gigante noble. Queda un minuto, se va a entrar en doble elixir. Se defiende muy bien poniéndole el cebo a los de los esbirritos. Y nada, tiene la partida bastante bien controlada. El otro, el contrario, Blazer, en este caso, no sabe qué es lo que está pasando o no sabe qué es lo que le esconde. Y es que todavía no ha usado el gigante noble. Faltan 60 segundos, doble elixir. Ahora tira entre los bárbaros al gigante noble que le va a bajar de daño, pues mira, poco a poco a esa torre. Y por otro lado, pues nada, ha tirado el minero que se va a la central. Fijaros que bien. Encima despertando, encima abusando. Bueno, se tiene que defender con esbirros y un zap para que no llegue mucho ese montapuercos. Tira más esbirros, vuelve a tirar el gigante noble. Y ya os he dicho que el gigante noble ahora mismo, con dos que le dé, o tres. Va a editar tres. Dos. No ha llegado, pero bueno, lo tiene medio trabajado. Minero. Y se defiende con más esbirritos. Ahora el minero sí que ha roto. Ha roto también con un mini P.E.K.A. aquí. Y bueno, pues nada, la otra la tiene también bastante trabajada. Así que nada, en medio para... Con dos princesas que le están atacando. Lo dejan en 81. El zap lo va a dejar. Llegará o no llegará, vamos a ver. De momento se va a defender contra el montapuercos. Y el minero llega y le tumba. Y chim pum, se acabó. Dos, uno. Victoria otra vez para Mario en un mazo. Bastante, bastante competente. Bastante importante. Bastante equilibrado. 3.6 de gasto, con lo cual... No es tampoco un gasto de elixir insultante. Es decir, la carta más cara, lógicamente. El gigante noble de 6 y los bárbaros de 5. Pero bueno, ahí está. ¿Cómo funciona? Pues funciona de esta manera. Zap, ahora entiendo. No había salido el zap, ¿no? Así que esos dueños se os ha comido. Fijaros, el gigante noble y detrás el bombardero que se ha quedado y atascado. Así que nada, zap que lo reactiva, pero se ha quedado el bombardero ahí pilladísimo. Ha dicho, quita gordo. No se ha quitado. Así que no ha valido de nada. Pero bueno, si hubiese podido avanzar habría funcionado bastante bien. Ha estado gracioso, ha estado cómico. El bombardero intentando pasar y el gigante noble taporándole. Bueno, minero que llega y los esbirros que también le hacen un poquito de trabajo, un poquito de daño. Y al final, bueno, pues en este caso toca ir trabajando, trabajando. Es un ejército, es un mazo, perdón, para ir ganando de 1-0, 2-1, 2-0. Pero no para hacer muchas, muchas, muchas coronas. Para ganar 3-0, pues yo no lo veo un mazo. Yo veo un mazo que es para ir poco a poco trabajándose al contrario. Ya os digo, un mazo equilibrado, un mazo. Donde hay muchísimas posibilidades de ataque con el minero y el gigante noble. El gigante noble con bárbaros, el gigante noble con minero. El minero con esbirros. Y además, muchísimas, muchísimas, muchísimas cartas que valen para defensa a la vez. Y para que además defendernos e irnos rápidamente al ataque como puede ser. Tiro los esbirros, se comen lo que tengo en mi lado de la pantalla. Y luego los aprovecho para ir al ataque, como en este caso, que no han llegado. Pero que bueno, que ha funcionado bastante bien. Bien, princesa con unos esbirritos que intentan hacerle la vida imposible. Lo está pasando mal en esta partida Mario. Vamos a ver cómo se deshace de esto. De momento con el zap. Acaba con los duendes. Los esbirros han acabado con los esqueletos. Y al final, pues oye, creo que tiene una carta importante el de Pecatori. Este, el Inirresnir, que es la Inferno. Fijaros que la Inferno, ahora sí el bombardero ha podido conseguir echarlo por delante. Pero la Inferno hace que le cueste mucho. Ahora ha llegado con un par de esbirros. Y el minero, vamos a ver, hacerle mínimamente daño a esa aldea, a esa torre. Y bueno, pues tendrá que trabajárselo. Porque al final realmente, pues oye, duendes, ahora mete a los esbirros detrás del gigante noble. Ahora esos esbirros sí van a poder tranquilamente terminar con todo eso, con toda la Inferno. Con lo cual ahora sí ha llegado perfectamente. Se va a distraer la princesa. Empate a uno, sigue el gigante noble. Pero por el otro lado, ahora sí que va a llegar con todo. O va a intentar llegar con todo. Por lo menos con los esbirros y los bárbaros para poder finalizar la partida. Y ganar por dos a uno. Así que Mario ha resuelto muy bien esta partida que se le ponía cuesta arriba y mucho. Cuesta arriba y mucho con el tema de que iba siempre pillado. Pero bueno, al final le ha dado la vuelta muy bien con esas enormes posibilidades que te da este mazo. Contra Inferno, tienes esbirros la horda y tienes esbirros sueltos que te defienden y luego te van al ataque. Que el bombardero, tienes muchísimas cartas. Así que espero que os haya gustado. Voy a traer más, voy a traer muchísimos más. Me apetece traeros más y espero que os haya gustado y que le deis a like. Y os lo digo, de verdad, necesito ese favor. Vamos a crecer, vamos a hacernos grandes, vamos a hacernos potentes para hacer muchos más torneos, muchos más sorteos, abrir muchas más ofertas, hacer muchos más torneos de llaves para niveles bajos, para niveles altos y para eso decirlo a todo, todo el mundo. Todo el mundo tiene 5 o 6 amigos que juega a Clash Royale y 50 en un clan o 40 en un clan. Seguir a Mr.Luis, pedazo gamer, Mr.Luis, 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 promocionar, 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 que todo será para vosotros. Así que, sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! By Mr.Luis